Se presenta en rojo para no pasar a capilla Alfonsina Aguirre, opción 9 Junto a Juan Ángel Mallorca Para decir adiós Ven, siéntate a mi lado Hablemos un momento Tengo algo que decirte Que tú debes saber Es cierto que te amaba No me arrepiento Pero el amor se escapa Y ya no ha de volver No quiero que te afanes Pensando que tal vez Lo que es que me quede a tu lado Prefiero no mentirte Ya nada puedo hacer Y juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre agradecido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós Para decir adiós Solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte Tu triste decisión Aunque el corazón lo tengo herido Si no puedo Si no puedo temerte Entonces pues adiós No podemos fingir Cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes Pensando que tal vez Yo debería quererte a mi lado Si no puedo Si no puedo temerte Entonces pues adiós No podremos fingir Cuando el amor se ha dado Para decir adiós Vida mía Cuando el amor al fin se ha ido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós Solo tienes que decirlo Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre agradecido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Alfonsina Aguirre Junto a Juan Ángel Mallorca Para decir adiós Alfonsina Aguirre En colaboración Juan Ángel Mallorca Ganador de la primera temporada De rojo El color del talento Muchas gracias Juan Ángel Así será durante toda esta semana El clan colaborando Con cada una De las presentaciones Que si son A la hora de la evaluación Individuales En este caso Para usted Alfonsina Aguirre Vamos a detener La nota del público Cumpliremos el rito completo Y a la vuelta Nota de Neila María Jimena El comentario de Beto Cuevas Veremos quién pasa a Capilla Jaime Vamos y volvemos Hacemos una breve pausa Y ya volvemos a rojo El color del talento Semana de colaboraciones En rojo El color del talento Jaime De hecho Acaba de presentarse En este escenario Alfonsina Aguirre En colaboración con Juan Ángel Mallorca Para decir adiós Y para decir Le van a poner nota La van a calificar Este para usted Alfonsina Es momento de evaluación Momento de evaluación en rojo Vamos a preguntarle a María Jimena Pereira Buenas tardes María Jimena Buenas tardes Un gusto saludarlos A los dos Bien Alfonsina Le quiste un tema precioso Para hacer a dúo Con Juan Ángel Creo que fue un apoyo maravilloso Para fortalecer lo tuyo Sí Me pasa cuando te escucho en español Que no tienes la fuerza Idéntica Cuando interpretas en inglés Tienes que lograr eso Que te romper Alguna vez te dije Que tienes una potencia maravillosa Enfócate En esta onda rock Que a ti te gusta Que lo disfrutas Y que se nota Cada vez que estás en el escenario Hubo momentos En los cuales Al final de las frases Estabas un poquito temblorosa Pero bien Trabajaste bien la parte vocal Te vemos mucho más segura En el escenario Estabas pesando fuerte el escenario Bien Estás aprendiendo a caminar Con los tacos Se nota eso Porque también te da la seguridad Para poder disfrutar el escenario Y sentirte dueña de él ¿Sí? Mi nota para ti Es un 4,3 4,3 4,3 Es la primera en presentarse En esta séptima semana de Rojo En su segunda temporada Semana de colaboración Neylas, Katinas ¿Cuál será su nota Para Alfonsina Aguirre? Buenas tardes, Neylas Buenas tardes, Álvaro Alfonsina Alfonsina Me gusta que cada vez Estás mucho más segura Que tienes un desplante escénico Cada vez más grande Y te presentas mejor Cuidado Tienes que todavía aprender Caminar con los zapatos Vocalmente me gustó mucho Pero cambiaste la letra En la final de canción Repetiste la misma frase Dos veces Revisa tu video Y vas a verlo Y ahí bajó un poquito de nota Pero es 4,5 para ti Muchas gracias A lo mejor a usted le pareció Más apropiado Cantarla dos veces ¿Te gusta más cantarla dos veces? No, es que realmente No me di cuenta Pero lo voy a tener que revisar Y también tengo que destacar Que traté de hacer algo Igual algo diferente hoy Porque como sabían Me cuestan las baladas Entonces Bueno, igual espero Haya sido un cambio Gratificante Vamos a preguntarle A nuestro invitado hoy día Beto Cuevas También a propósito Mencionábamos la colaboración Con Anato Roja ¿No? Usted ¿Qué habrá visto En la presentación De Alfonsina Aguirre? Le presento a Beto Cuevas Beto Cuevas Hola Alfonsina Hola Encantado Mira Yo no tengo la referencia Que tienen todos Que te han visto Desarrollarte Cantando en otros estilos Y todo eso Pero lo que vi acá Vi que definitivamente Tienes dedos para el piano Me gustó mucho Cuando cantabas Las estrofas Que matizaste bien Usaste tu voz suave Y de repente La proyectaste un poco más Eso de los zapatos Y todo eso Bueno, no sé Si será tu estilo Vestirte así Pero te veías bien Me parece que hicieron Un buen dúo Y yo pienso Que simplemente Cosa de que Sigas practicando Sigas haciéndolo Quizás no es Tu zona de confort Las baladas Entonces quizás Eso es lo que más Deberías practicar Si te quedas solamente En la zona de confort Siempre haciendo lo que te gusta Pues vas a tener todavía Digamos esos problemas Y en esta carrera A veces Te puede llegar a tocar Cantar canciones De repente Que no son tu zona de confort Pero creo que el camino Es fuera de la zona de confort Porque ahí vas a lograr cosas Que ni siquiera te puedes imaginar Pero muy linda tu voz Me gustó mucho Y adelante Y haz lo que tengas que hacer Cuando te subes a un escenario Para vencer el miedo Grita No seas cualquier cosa Eso es algo muy personal Porque yo creo que Es absolutamente normal Tener un poco de nervio Lo que no hay que hacer Es que se note Y eso Yo creo que lo vas a lograr Definitivamente Porque se nota Que tienes mucho talento Muchas gracias Gracias Muchas gracias Beto Cuevas Beto Cuevas Hay nota del jurado ¿Cuál será la nota del público Jaime? La nota del público Fue un 5-4 ¿Y el promedio final cuál es? Un 4-7 4,7 para Alfonsina Aguirre Que recibe el aplauso del público Y el aplauso del clan Sí Y del elenco que colaboran En esta semana ¡Gracias!